Y a los hombres que hoy en día no tienen comparación Guarachean, bailan mamón y se dan su vacilo Ellos dicen que eso es parte de la civilización Baila negro, goza negro, no te llenes de dolor Baila negro, goza negro, que gozar es cómico Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Ay, baila negra, pero goza mi negra Tú no te llenes, ay, de ese dolor Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Tres cosas tienen la vida, salud, dinero y amor Y el que tenga esas tres cosas, puede dar gracia hasta tío Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Ay, baila negra, goza negra, pero goza mi negra Tú no te llenes, ay, de ese dolor Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor Baila negra, goza negra, no te lleves de dolor